Me sacaron una tijera Una tijera y una pasta de viento No sé quién fue, pero en el... ¿De la maleta? No, no la llevaba en mi mochila, no la llevaba arriba, la llevaba abajo Me contó que se necesita volver y declararlo Mucha hambre, ¿no? Sí, ahora sí me doy hambre, tengo hambre ¿Hambre de pato, no? Sí, siempre Hambre y cansancio No, no, ni mierda Yo pensé que iba a decir hambre y sed Ah, pero la sed siempre La sed es una hueá que no se apaga ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es para dos personas? ¿Tú o tres personas? ¿Tú o tres personas? ¿Y esta también? ¿Tú o tres personas? No sé, ¿no? No se apagó No se apagó ¿Tú o tres personas? No se apagó Un carne Un carne Uno de las patas ¿Claro? ¿Vale una tijera? ¡Mitad! ¡Es de todo! ¿Alguien te acabe ¿Alguien te acabe Puedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahí está el conductor designado, free alcohol. Está iba sin luces. ¿Un error recurrente? Es que estoy acostumbrado aquí. No, no hay problema, es el último. ¿Por qué paró con amarillo, compañero, si lo he visto en Santiago de Chile? Porque ahí es en Santiago. Sí, vamos a destapar acá, entonces, esta primera cerveza en botella, que estamos probando aquí en California. Esta es una Voodoo Ranger de New Belgium. Dice, es una 8 Hop Pale Ale. Me imagino que tiene 8 variedades de núcleo. Tiene 5,5 grados de alcohol. Aquí, por si acaso, estamos en... Una moneda de 100 dólares. Una moneda de 25 centavos. Claro, quarter dólar. Entonces, en Chile esto se hace con las pequeñitas, todo recién. Esta es de la papa que... ¿cachai? Que es así, con las que coleccionamos. Y lo que se siente es dar tu núcleo. Ese aroma es como núcleo. Y el núcleo es como... Pero ayer, yo sin que echar nada. Esto es una IPA o no? Fue una IPA. Y esta no es IPA. Lo que pasa es que a cualquier cerveza le puede ir más núcleo. Como todas las cervezas llevan núcleo, y aquí le pueden echar más núcleo, en este caso es una Pale Ale. Sí. Ya. Pero perfectamente podría pasar como... Sí, porque eso... Yo le tomé el olor y me corté la IPA. Claro, ¿no? Si está con... Tiene galeta de núcleo... Y tiene 8 tipos de núcleo. Entonces, si tuviéramos, no sé, como un otro a lo mejor, otro tipo de copa y uno con tanta sed. Podríamos ir con más calma quizá tratar de sentir cada uno de los 8 núcleos. ¿Ceche? De 8 variedades distintas de núcleo. Pero aquí no las menciono. Lo cual no es bueno. Porque hay muchas variedades de núcleo. Y algunas dan algún tipo de aroma y otras son otro tipo de aroma. ¿Ceche? Grupo y sabor. Pero está rica. Me gustó. Sí. Está interesante, pero yo creo que no... No es una cerveza que, por ejemplo, yo tomaría de núcleo. Vamos ahora entonces con una Sierra Nevada. Torpedo. Torpedo extra IPA. Esta... Muy renombrada, digamos, de... O sea, por lo menos yo la he escuchado nombrar... Entre la gente, entre los cerveceros. Un baile estomatero. Claro. Esta sí es una IPA. ¿Por el color? No, por el nombre. ¿Por qué dice IPA? Dice extra IPA. Pero tiene menos lúmulo que lo otro. ¿Qué es? Tiene menos lúmulo. Viste que cambia el precio indicio. Pero sí, esta base debería ser más amarga. Sí, a lo mejor no va solo en el lúmulo. Es que hay tres tipos de... O sea, el lúmulo afecta en tres momentos, digamos. Aroma, sabor y amargo. No tiene nada de aroma esto, güey. No. No. No creo que yo me quiera... pedir que lo que juega en la tapa. La verdad es que me gustó más la anterior. Sí. Sí. Pero me gusta la amarga. ¿Cachai? Pero sí, pero sí. Cachai que esto está más o menos en la riqueza. Ahí, digamos, igual cumple. O sea, yo no entiendo... Esta es más o menos en la riqueza. Y esto tiene el mismo... Como que se le siente más cuerpo, cachai. Pero el aroma en agua fue extendida. Claro. Porque es una paylay, probablemente una APA. En American Paylay. Esta la fue entarquitada en enero. El 17 de enero. ¿Tiene más grado alcohólico? Eso, ¿no? Debería tener. Si tiene más malta, debería tener más grado. 6,5. 6,5. Claro, esta tenía 5,5. Entre más cebada le ponen a la cerveza, más grado va a tener. Alcohólico. Y el otro truco que tiene es echarle más azúcar. Entonces... ¿Para qué, eh? Para que tenga más alcohol. Para que tenga más alcohol. Claro. Pero ahí la calidad se pierde, ¿no? El azúcar, se me ocurre. Al tiro algo malo. No. ¿No? O sea, si la hacen bien... Esta podría ser una APA. Es una... Claro. Me diría que es una APA. Aunque no diga APA. Aunque no diga APA. Y de hecho, esto es muy fácil de confirmar, cachai. Porque es una aplicación. Es una aplicación que sirve para hacer chiquín para llevar un registro. De la... Te voy a decir que no va tomando. Y ahí... Siempre están... Ya están las cervezas, cachai. Ah, ya. Alguien la ingresó y le ponen el estilo, cachai. Muchas veces son las mismas cervecerías. Es como mi vino, pero... La cerveza, ¿no? Claro. La cerveza, ¿no? Ocho Hop Peilei. Claro, ¿viste? Dice American... Ahí está la cerveza y dice Peilei American. Echai. Claro. APA. Sí. Peilei American. Y van a buscar este latropeo. Estoy casi seguro que va a decir English Hippan. Ah, no. American Hippan. Extraño. Pero está... ¿Está mala o besa? Es distinta porque dice que esta tiene 7.2 grados de alcohol, cachai. Ya no, esta tiene 5... 6,5. Claro. Entonces algo extraño ahí... Y que está de 2018 por ser la tarde... 12...